Alfredo Cadecaño Hijo, en la saga 2021, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. El Plan Fénix es un proyecto de la Universidad de Buenos Aires, lanzado el año 2001, cuyo objeto es reflexionar sobre la realidad argentina y mundial y elaborar propuestas para una estrategia de desarrollo con equidad. Este grupo, del que formo parte, publica varias veces al año una revista en formato digital llamada Voces en el Fénix. El viernes pasado presentamos el número 92 de esta revista, que trata de la situación económica internacional y de cómo la Argentina se inserta en ella. Los oyentes pueden encontrarla en el sitio de Voces en el Fénix, que es vocesenelfénix.economicas.uva.ar. Ahora bien, debemos reconocer que más cobertura internacional que nuestro lanzamiento está teniendo la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se desarrolla en este momento en Washington. Es una de las dos reuniones anuales de estas instituciones que fueron creadas en la localidad de Bretton Woods, en Estados Unidos, allá por 1944, con el objeto de organizar la economía de postguerra. La reunión que se desarrolla en estos días corresponde a la llamada sesión de primavera, una forma de recordarnos que los que mandan en el Fondo Monetario Internacional son los países desarrollados de zonas templadas del hemisferio norte. La sesión de otoño tendrá lugar en octubre. Estas sesiones son momentos en los que se reúnen los ministros de Economía, los presidentes de los bancos centrales, de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Estos dirigentes forman el Consejo de Gobernadores del Fondo Monetario y en estas sesiones pueden votarse cosas importantes, pero en general no es ahí por donde pasa la gestión del día a día del Fondo y del Banco Mundial. Esa gestión está en manos de la burocracia de estas instituciones, en el caso del Fondo Monetario, también en el Comité Ejecutivo de 24 Directores, comité que está hegemonizado por los países desarrollados. Naturalmente, los responsables de los diversos países aprovechan estas sesiones para reunirse, para discutir de manera formal o informal, para negociar. Siempre se aprovecha para hacer una reunión del G20 al margen de estas sesiones. También se reúne el llamado G24, que viene a ser el grupo de países en desarrollo, pertenecientes al Fondo Monetario, y también se juntan para negociar y obrar de común acuerdo. También se producen muchas reuniones bilaterales con las autoridades del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y, bueno, a estas sesiones fue nuestro Toto Caputo a manguear algunos dólares. Estas sesiones son también el momento en que se presentan los informes semestrales del Fondo Monetario, en particular el panorama económico mundial. Este informe, el World Economic Outlook, se llama en inglés, este informe presenta una evaluación de la marcha de la economía mundial, país por país, región por región, en donde se mira no solamente lo que ocurrió, sino que también se presentan proyecciones para los dos años por venir. Siempre es interesante ver lo que anticipa el staff del Fondo Monetario, aunque es preciso tomar sus anuncios con pinzas, esas pinzas como las que se manipulan los metales radioactivos. Y la precaución obedece a varias razones. Primero, porque muchas veces el staff del Fondo no dice lo que realmente cree que va a pasar, sino que lo que conviene decir desde el punto de vista político. Por ejemplo, en el caso de los países que tienen un acuerdo con el Fondo, el staff siempre dice que les va a ir mejor en las proyecciones que lo que después les va a ir a la práctica. Esto lo vemos en la Argentina. Si tenemos en cuenta la caída vertical de la actividad económica a la que asistimos desde finales del año pasado, en la hipótesis optimista que la economía mágicamente deja de caer, se estabiliza así a partir de marzo, abril, ya no cae más, bueno, el resultado del año daría igual una contracción del 5%. Y este aquí que el Fondo Monetario Internacional dice que el Producto Interno Bruto Argentino va a caer solamente un 2,8% en el año 2024, y va a crecer, después va a rebotar un 5% en el 2025. Ahora, para que esto ocurra, para que en el año 2024 la economía se retraiga nada más que un 2,8%, es preciso no solamente que deje de caer ya, es preciso que en el segundo trimestre la economía empiece a rebotar, y que tome un ritmo de expansión acelerado durante todo el segundo semestre. Y la verdad es que no veo cómo esto podría ocurrir. El informe también dice que la inflación de 2024 se da del 240%, si se compara el promedio de los precios del año 2024 con el promedio de los precios del año 2023. Tomado de diciembre a diciembre, la inflación sería del 150%. Ahora, estos números suponen que ya en abril tendremos una inflación mensual de un dígito, y que va a bajar sostenidamente hasta llegar a un 2% mensual en diciembre. ¿Puede ocurrir? Puede. Pero la verdad es que es difícil. Sobre todo, no es consistente la visión de una desinflación abrupta de la economía, con una visión de un Producto Interior Bruto en plena expansión, que es lo que el FMI nos está diciendo que va a pasar ya, a partir de ahora, en este año 2024. O sea, si el ancla para que los precios no suban es la recesión, la verdad es que no se ve muy bien cómo va a ser exitosa esa ancla si no hay recesión. Ahora, otra razón para mirar estas cifras con cuidado es que el mundo ha entrado en aguas turbulentas. A las dos guerras abiertas en Europa Oriental, Ucrania y en Gaza, Palestina ocupada, a esas dos guerras que ya afectan a la economía mundial, puede agregarse un estallido bélico de gran magnitud en el Medio Oriente. Mayor aún que la tragedia que está ocurriendo en Gaza ahora. Y esto depende en gran medida de las decisiones que tome el gobierno de Israel. Dentro de su intento de resolver problemas políticos mediante la fuerza militar, el gobierno de Israel ataca de manera permanente a sus adversarios, bombardea, asesina, sabotea, y el más importante de esos adversarios es Irán. Bueno, terminó por generar una respuesta. Este fin de semana pasado, una oleada de misiles y de drones contra Israel en respuesta al ataque a la sede diplomática iraní en Damasco. Es posible que este intercambio de gentileza se detenga allí. Es lo que propuso Irán. Dijo, vos me atacaste, yo te respondí, paremos acá. De hecho, Irán estaría buscando enviar un mensaje a Israel, de decirle, mira, no voy a aceptar más que me sigas matando gente, que me sigas bombardeando embajadas, que me sigas saboteando mi economía. Si me atacaste, voy a responder. Pero el mensaje, porque de eso se trató, que mandó Irán bajo la forma de misiles y drones, no buscaba realmente hacer daño, o hacer mucho daño. Y la prueba de ello es que avisó, con 72 horas de anticipación, a los países vecinos que iba a hacerlo. Evidentemente que estos iban a avisarle a Estados Unidos y a Israel. Entonces, no es Irán el que querría en este momento escalar, pero tal vez el gobierno de Netanyahu sí quiera escalar el conflicto. No sólo en defensa de una disuasión que Israel está viendo, que es más débil que antes, sino por razones políticas internas. Entonces, si en este momento se detuviera la guerra en Gaza, lo más probable es que el gobierno de Netanyahu caería. Ahora, si el gobierno de Israel va a replicar a Irán, Irán ya dijo que iba a replicar más fuerte, y ahí es posible que el conflicto se escape a todo control. Esto, entre otras consecuencias, podría detener gran parte de las exportaciones de petróleo que transita por el Golfo Pérsico. Significaría un shock petrolero, shock inflacionario sobre los precios, shock recesivo sobre la economía. Claro, nada de esto está en las proyecciones del Fondo Monetario, ni en la de otros organismos internacionales como las Naciones Unidas, puesto que nada de esto ha ocurrido, tal vez no ocurra. Pero bueno, ¿qué dicen las proyecciones? Las del Fondo Monetario, y en esto coinciden bastante con otras, como las de Naciones Unidas, indican que la economía mundial está creciendo a una tasa más bien baja, pero estable. El crecimiento viene impulsado sobre todo por los países en desarrollo, cuyas economías vienen creciendo en torno al 4%. En cambio, los países desarrollados desaceleran su crecimiento. Entre 2022 y 2023 caen de 2,6 a 1,6% anual, sobre todo por un mal desempeño de Europa. Acá se nota los costos de la guerra de Ucrania, de las sanciones que están aplicando la Rusia, que en realidad afectan mucho más a la economía europea que la rusa. Pero en el año 2024 el Fondo estima que el crecimiento se va a mantener en torno a ese 1,6, 1,7%. Lo que señalan diversos analistas internacionales es que este flojo crecimiento de los países desarrollados tiene raíces en problemas económicos cada vez más complejos. No nos olvidemos que estos países han atravesado dos crisis de gran magnitud. la crisis financiera que estalló en 2008 y la pandemia de 2020 que también afectó a los países en desarrollo. Estas crisis mostraron problemas profundos que a 15 años de distancia no parecen haber sido resueltos. Vemos así que la economía mundial no se ve tan sólida, sobre todo en los países desarrollados. No es un buen momento para recibir un shock potencialmente muy duro en caso de una guerra de grandes proporciones en el Medio Oriente. Vamos a referirnos a los desafíos de la economía mundial en futuras columnas. Los soñantes que quieran adelantarse pueden darle una mirada a nuestro número 92 de Voces en el Fénix, al que me refería al principio, de esta columna. Esta historia de la economía mundial 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 Gracias.